Entendemos que frente a esta escalada inflacionaria que vive la economía venezolana, que vive nuestro pueblo, por supuesto la alternativa más inmediata que puede recurrir al gobierno es la de incrementar el salario mínimo en un nivel que pretende resolver los índices inflacionarios, pero nada se acerca. Apenas se da el anuncio del presidente, ya todos los precios de los artículos de la canasta básica ya se han incrementado. Incluso se da el caso de que en nada se da lo que pide el pueblo venezolano, que es que se congelen los precios de los artículos de la canasta básica. Pero es más, cuando se empezó, el gobierno empezó a tomar medidas contra la acción devastadora de los transnacionales, de la comercialización empresarial, del capital transnacional, se habló de 64 productos, los cuales se le iba a poner unos precios concertados entre gobierno y empresarios. Sin embargo, en el transcurrir de estos 90 días, hemos visto que esos acuerdos para el empresariado, para el capital transnacional, para las grandes empresas transnacionales, en nada ha existido acuerdos. Han puesto los precios a esos artículos de la canasta básica al precio que a ellos les ha dado la gana. Y no ha habido gobierno en el país que sea capaz de detener esa escalada inflacionaria que imponen los grupos monopólicos, el capital transnacional, a través de sus empresas, las redes de comercialización y de producción. En este sentido, entendemos que lo que se impone en nuestro país es que el gobierno tome serias medidas realmente para ponerle freno a la inflación, a la escalada de precios y, por supuesto, que el salario, el nuevo salario, sea mejorado para que el trabajador, el pueblo venezolano pueda adquirir con ese salario lo mínimo indispensable para su subsistencia, para el vestido, para el calzado, para la educación, para la cultura, cosas que en los últimos tiempos se han alejado de la posibilidad del venezolano. Ahora, se necesita en el país restablecer algunas políticas que estableció el presidente Chávez en su momento. ¿Cuál era? Abrió la red de abastos bicentenarios para garantizar que los precios de esos artículos de primera necesidad, de la cierta básica, etcétera, se les iba a dar al pueblo en condiciones, en precios fijados por el gobierno. Sin embargo, sectores en el gobierno han roto, han desmantelado esos abastos bicentenarios. Hoy incluso tenemos centenarios de trabajadores de esos abastos bicentenarios que aún están pendientes porque se les reenganche en sus trabajos. Entonces, igualmente, la política de mercados de cielo abierto, eso también se clausuró, esa posibilidad. El gobierno está en la obligación de crear condiciones para que el pueblo venezolano, el pueblo trabajador, tenga acceso a los precios y a precios realmente accesibles a los que percibe con salario mínimo. Pero es más, el Partido Comunista está convencido que hasta que no se resuelva el problema de la producción en el país, no habrá ninguna medida económica que valga en este país. La primera tarea del gobierno venezolano es poner a los venezolanos, las tierras, las grandes empresas del Estado venezolano a producir para hacernos autoabastecidos. Y, por supuesto, para ello hay que golpear a los sectores importadores que se enriquecen con esas importaciones. Es indudable que en esta primera batalla los sectores importadores son los que le han impuesto esta política de hambre al pueblo venezolano en alianza con los grandes monopolios, con las grandes transnacionales importadoras y productoras internacionales. El Partido Comunista te presenta soluciones, porque nuestras palabras las acompañan las acciones, siempre en la defensa de los trabajadores y para de hierro contra los explotadores. Para la gente del barrio de la urbanización, el Partido Comunista no mira tu condición, solo quiere el beneficio de toda la población. El PSB siempre marxista, bolivariano y antiimperialista. Tú sabes cómo es, vota por el PSB, ya tú sabes cómo es. Puedo morir como nací, saberlo.